Estamos aquí en el Sogamoso un proyecto, un sueño que tenemos con el Troche Ejecutivo Nelson y lo que queremos es extender y expandir un conocimiento que hemos adquirido tanto de ausencia o dirigiendo hoteles, dirigiendo restaurantes y queremos implementar eso, vamos a implementar un poco de servicio al cliente implementar un poco de la esencia de la cocina y comenzar a soñar en esta tierra que generalmente se puede hacer se puede construir y se pueden hacer grandes cosas y aquí está la prueba hoy Hoy estamos haciendo un taller de partas artesanales con personas acá de la región la expectativa pues era acoger personas interesadas en los programas buscando incentivar y corporizar en el área de la gastronomía como pueden ver pues la gente es muy interesada, muy importante en estos temas entonces pues los invito a que conozcan, a que disfrutan, a que vengan y aprendan un poco más sobre este arte y sobre la corporación y ¡ noi estamos viviendo a muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.